Eliel Estamos llegando Ya que me gusta usted Su corta corta De que no me te cabra Ni su rollo ni su corta A dile que si no me soporta Háblale claro, dile que el negro te tienta Que se tire echando con 70 Que si uno de los del se vuelve y me tienta ¡Coste! Ya que me gusta usted y su falda corta Que no me te cabra Ni sus alicates que ruencan de tropa ¡Coste! ¡Volver el culo en la boca! Y yo quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome Y yo mis gatos están al tanto Y yo quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome Y yo mis gatos están al tanto Y tú mirándome Y yo mirándote Y tú pichándome Y yo pichándote Y ahora tentándote Y yo intentándote, mira esta luna y tú nada más Y tú mirándome, y yo mirándote Y tú pinchándome, y yo pinchándote Y ahora tentándote, y yo intentándote Mira esta luna y tú nada más Y yo quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome Y a mi gato está ganando Y yo quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirándome Y a mi gato está ganando Y tú mirándome, y yo mirándote Y tú pinchándome, y yo pinchándote Y ahora tentándote, y ahora tentándote Mira esta luna y tú nada más Y tú mirándome, y yo mirándote Y tú pinchándome, y yo pinchándote Y ahora tentándote, y ahora tentándote Mira esta luna y tú nada más Quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Y aunque sé que tu novio está mirando Y a mi gato, están al canto Y yo quisiera pasar la noche bailándote Intocable, te estoy casando Aunque sé que tu novio está mirando Y a mi gato, están al canto Mami, ¿tú quieres candela? Mami, ¿tú quieres candela? Mami, ¿tú quieres candela? Mami, ¿tú quieres candela? Dale, candela, ¿qué? Toma candela, mami Toma candela, mami Toma candela, mami Toma candela Toma candela, mami Toma candela, mami Toma candela, mami Toma candela Mami, ¿tú quieres candela? Mami, ¿tú quieres candela? Mami, ¿tú quieres candela? Oye, me da razón Mami, ¿tú quieres candela? Toma candela, ¿qué? Toma candela, mami Toma candela, mami Toma candela, mami Toma candela Toma candela, mami Toma candela, mami Toma candela, mami Calvelo, mami, ¿tú quieres Canela? Toma Candela, mami, toma Candela mami, toma Candela mami, toma Candela mami, Toma Candela Oye voy a la silla el de la silla tienes que ver el de la silla Mami tú quieres Candela Toma candela mami Toma candela mami Mami tú quieres Candela Mami tú quieres Candela Soy Tarlye ¡Suscríbete!